Paloma, paloma Cada mañana que te vas de mí Siento el temor de no tenerte más Porque en las noches quedo muerto en ti Solo revivo con tu regresa Hasta las horas lloran Me lucen largas cuando tú no estás Y me pregunto qué será de mí Si alguna vez me llegas a olvidar A la desesperado amor Me desgrito sin voz De mi conciencia Eres dicha y dolor La fuerza, la razón De mi existencia Cada mañana que te vas de mí Pienso en amarte cada noche más Hasta que muevas como yo por ti Cada mañana que te vas Más desesperado amor Me desgrito sin voz De mi conciencia Eres dicha y dolor Como yo por ti Cada mañana que te vas 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 Más desesperado amor Más desesperada amor Gracias por ver el video.